Así que, y en el de que mañana, porque hoy se termina un lindo, lindo, lindo ciclo que todos disfrutamos mucho. Yo tengo la suerte de haberme hecho un montón de amigos, no compañeros, sino amigos, gente querida que conozco y demás. Y de haber disfrutado mucho, mucho, mucho todo este proceso. Acá vine con un amigo, hace 12 años empecé y a los 8 traje un amigo que me dijeron, vas a hacer un programa en vivo. ¿Qué merda voy a hacer dos horas ahí? ¿Qué es cocinar? No, dale que podés, va a ser divertido y demás. Me lo presentaron a Danielito Gómez Rinaldi y dije, hoy uno de gustos de estos de la chumería, no, yo no quiero nada. Y realmente sorprendido porque fue buenísimo. La maya se unió, fue, volvió, estuvimos 5 años juntos. Todos los chicos como Purita, todos los que vienen a darte un servicio, ahí estuvo el Doc Cormillote, está Mateas, el Doc Romero, Stoll. Bueno, mucha gente, no me quiero de olvidar nadie, todos los humoristas, magos, todos los que siempre, una relación bárbara. Así que un gracias grande, grande, grande a todos. Y después también, importante al señor Claudio Celestino, que hace 8 años, que tendría que venir el guacho ese, pero bueno, hace 8 años cuando vine y dije, no lo puedo hacer, che, quiero venir con un amigo que es el que sabe de tele, yo de esto no entiendo nada. Y bueno, pudimos concretar que venga, que me acompañe todos estos años y pasamos re lindos momentos. Así que gracias, gracias también a Claudio. Esto no lo puedo hacer sin mi amigo Guillermo Nader, que es toda la producción gastronómica y sobre todo amigo, y con el que más me peleo y más estrés hay, Guillote. Vamos, dale, gordo, vamos. Bueno, no nos vamos a quebrar, gracias a toda la gerencia, a mi amigo Banu Junior y al gerente Mayor Banu, a Iacono, a Rubén, a todo el equipo comercial que hizo que esto sea un súper éxito, a Diego Otoni, que siempre acá nos permitió hacer de todo, a toda la gerencia del 9, a Julito Martínez, a Hernán Birenzoa, muchos no están hoy, pero son los que hicieron realidad todo esto. Así que bueno, a todos los laburantes. Sí, los laburantes vengan porque... Vení. Sí, sí. Dale, nene, eléctrico. Dale, bomberos, vengan, chicas. Vamos. Vengan, chicas. Vamos, vamos, nena. Vamos, por favor. ¡Ey! ¿Vos? ¡Vení, vení, vení! Claudio, a la producción, a Luli. Algunas que no nos vemos, pero están laburando como Yanni. Abajo, Charly. El Doc Romero acá que se vino. A vestuario, a todas las chicas. Este es Claudio Celestino, mi amigo, el señor Televisión. ¡Vamos, eh! Vamos, eh. Así que bueno, ahí vino otro director que compartimos pandemia y un montón. A Puchito, a la producción, al pibe que todavía no empezó a laburar, pero ya va a empezar. Otro que me trae el recuerdo por el papá también, Romairone. ¡No, mamá! Gracias. ¡Sani! A la pibita que tenemos varios audios con Agus. Agustina Abriá. La que huele loco. El señor Celestino. Bueno. ¡Vení, chico! 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 Bueno, a Flores, Flores, que es quien alegra nuestras mañanas muy temprano. Es todo. La productora, la producción, che, espectacular. A Mario, a Bolucci. Muy bien. Bravo, Taty. Te queremos todos. Yo también, las quiero mucho, mucho, mucho. Nos queremos. Al Mini, que le puso toda, toda, toda la onda. A Pepo, que nos trajo energía nueva también. Bueno, no me quiero olvidar ni carpinteros, ni herreros, ni los chicos que arman y desarman. A Nelson, a todos los muchachos que acá está. Daniel París y demás que hacen que todo esté lindo. A todos los que aportan el laburo. Porque la verdad que nosotros tenemos la suerte de estar acá. Poner la cara, ¡ay, qué lindo! Pero esto realmente se lo debemos a ellos. Todos, todos, todos. Para que qué mañana se ha llegado a tu casa. O sea, son los que no se ven loco, los que todas las mañanas ponen su laburo, ponen el cuerpo y ponen todo. Y bueno, la verdad que agradecido de la vida porque la tele pasé, les juro, los mejores momentos de mi vida y los peores. Pero fue un aprendizaje espectacular porque en el hoy digo, qué suerte que tengo, qué suerte que la vida me dio poder hacer televisión. Gente, todo lindo, ¿eh? No, no vamos, vamos a ser fuertes. Este es el hoy que nos decimos de todo, pero la pasamos bien. La verdad que gracias, gracias. Y el gracias es para vos que estás en tu casa, que es simple. Te hicimos compañía o tratamos. Nunca tratamos de llevarte mala onda. Siempre acompañarte en los momentos donde no das más. Por ahí veías esto y por lo menos acá la cara para abajo no se te iba a poner. Y desde cocinero también, cuando la gente me dice, che, me salió el pollito, me salió tal cosa. Buen postre hoy, qué sé yo. Bueno, que me permitas hacer eso a todos, entrar en tu casa y que seamos parte de tu familia. Fue algo que no vamos a olvidar nunca más. Lo mejor está por venir para todos. Gracias, gracias. Esto es que mañana, ¿eh? Gracias. Gracias a la Vicky que no vino. ¡Está el Tano! Vamos, gracias. Gracias a todos los que hacen Canal 9. Gracias a todos los que trabajan. Chau, televisión. Chau, gracias. 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 Gracias.